¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a esta sección de análisis armónico y vamos a dedicarle también el vídeo a la música de Sting, que sabéis que tenemos ya dos vídeos con la música de Sting, y vamos con este tercero porque hoy tengo aquí delante mío en Tidal, uno de mis discos favoritos de Sting. Creo que fue... A ver, es muy difícil para mí escoger un disco, porque realmente es un artista que, bueno, yo lo conocía por Police y todo esto, pero no le echaba mucha cuenta, es decir, lo tenía... Decía, jolín, qué buenos son y tal, pero ya está. Pero cuando empecé a escucharlo en solitario, este fue el primer disco, quizá por eso guardo un recuerdo muy especial de él, que me hizo darme cuenta de que Sting es un musicazo como la copa de un pino. Porque cuando ves a alguien un poco más en solitario, pues te das un poco más cuenta de cuáles son sus virtudes, ¿no? Mientras que en un grupo, pues bueno, se te puede quedar ahí un poco camuflado. El disco es Ten Summoner's Tales. Ten Summoner's Tales y el tema que vamos a ver hoy se llama If I Ever Lose My Faith In You, que sería como si alguna vez pierdo la fe en ti. Tengo que decir que Sting como letrista, esto me gusta mucho también. En Police ya me resultaba muy interesante, sobre todo en el álbum que hizo con Police de Synchronicity. Tiene algunas letras que están basadas en conceptos... Por aquel entonces Sting estaba leyendo sobre temas de Jung y todo esto, ¿no? Arquetipos y toda la historia. Bueno, es bastante interesante, ¿no? Luego, bueno, en solitario tiene algunos temas que me parecen bastante chulos, ¿no? Pero vamos a la música. Mira, este tema yo cuando era más jovencito ya lo transcribí en su día, es decir, sé lo que pasa, ¿no? No me acuerdo de la tonalidad ni nada pero bueno, ahora cuando lo encuentre supongo que haré memoria. Pero lo que quiero ver con vosotros es los recursos que utiliza porque este tema es muy interesante porque suena muy fluido suena muy sencillo, digamos, entra muy bien, no suena para nada a un tema complicado, pero luego cuando te pones a trabajar con él te das cuenta de que hay muchas cosas chulas. Tenemos acordes híbridos, hablo un poco así de memoria, ¿vale? Tenemos acordes híbridos, tenemos también había modulaciones en plural, porque había varias quiero recordar que había un momento así con acordes vacíos como con quintas o algo así, pero bueno, eso no es que sea lo más interesante, pero sí que le daba un puntito de carácter, ¿no? Porque es verdad que Sting tiene muchísimo lenguaje musical y aunque, bueno, él sabéis que tiene una formación jazzística y todo esto, pero bueno, él tiene un lenguaje muy completo y tiene lo mismo tiene cosas del rock, que tiene cosas de blues que tiene cosas de jazz, que tiene cosas también de country, que tiene cosas de música folk de... sí, de música folk sobre todo de también de cosas así, música irlandesa, música escocesa, ¿no? Tiene una mezcla... a mí me parece un tío súper interesante. Entonces, sin más vamos al lío. Os cuento un poco por si acaso habéis llegado a este vídeo y no sabéis muy bien de qué va esta sección. El canal tiene dos partes. Tiene los vídeos de los lunes, donde yo explico una técnica musical, vosotros componéis usando esa técnica durante la semana y luego el fin de semana nos conectamos en directo los sábados a veces estamos 12 horas, 14 horas otras veces menos, 6... una cosita así el más corto creo que han sido 4 horas y media o algo así ¿vale? Escuchando los temas que vosotros habéis compuesto. Eso es una parte del canal. Y luego tenemos esta de aquí de análisis armónico. Aquí lo que hacemos es escuchamos un tema juntos ¿vale? A mí me desmonetizan el vídeo los que queréis ayudar el canal, pues os suscribís a Patreon o vais a teoriamusical.es, compráis alguno de los cursos etcétera. Los que no, pues nada, simplemente disfrutáis del contenido. Oye, que para eso está. Y después lo que hacemos es pensamos juntos sobre lo que hemos escuchado. Y muy importante yo tengo aquí mi teclado ¿vale? Pero no lo tocamos. Es decir, no nos ponemos a ver, a ver, a ver qué está haciendo nada de eso. Lo que hacemos es que pensamos sobre lo que hemos escuchado intentamos decir, bueno, pues esto que estamos escuchando aquí, por por el tipo de energía que tiene por la tensión que estoy escuchando por cómo resuelve, no sé qué ¿no? Decimos, pues yo creo que esto es creo que es un sub-five que está resolviendo aquí abajo un sexto grado, lo que sea ¿no? Cuando ya tenemos una idea clara de qué puede ser eso, entonces y solamente entonces tocamos. Tocamos para comprobar nuestras ideas. No tocamos para encontrar ideas, sino que tocamos para comprobar las que ya hemos tenido. Esto está muy bien porque vais a aprender ear training, vais a coger lenguaje armónico, vais a aprender cosas también de arreglos musicales y sobre todo de una manera muy práctica. Entonces yo os invito que aunque tengáis vuestro instrumento intentéis no utilizarlo mientras está sonando la canción simplemente que pensemos juntos, que por eso hago estos vídeos, porque me gusta este rollo pensemos juntos sobre qué estamos escuchando y luego y solo entonces lo tocamos ¿vale? Una vez lo tocamos evidentemente lo vamos a tocar encima de la grabación para comprobar si funciona bien o si crea alguna tensión o algo o si hay más cositas que se nos pueden pasar aunque yo no soy muy de profundizar mucho a ese nivel, lo primero porque los vídeos serían muy largos y lo segundo porque tampoco estamos buscando sacar el voicing exacto la disposición exacta ni nada no, simplemente se trata de la armonía eso sí, la armonía a la que es y ver un poco qué es lo que está pasando ¿no? Y aparte bueno, cogéis esta cosa con el ear training y esta cosa con los arreglos ¿no? Y después también a veces sin que esté sonando la música tocamos pues para comprobarlo ¿vale? Igual que mi vecino ahora que no sé, supongo que no lo escucháis pero él está también tocando el piano ¿vale? Porque le gusta tocar el piano pero bueno, espero que no salga la grabación si no, pues no pasa nada lo tenemos de fondillo ¿no? vamos a escuchar If I Ever Lose My Faith In You The Sting del disco Ten Summoner's Tales ¡Vamos! You could say I lost my faith in science and progress You could say I lost my belief in the Holy Church You could say I lost my sense of direction Yes, you could say all of this and worse but if I ever lose my faith in you There'd be nothing left for me to do Las estructuras de Sting son muy interesantes también Ojo El Sus Hace como una secuencia también Está guapo La energía Las botas interiores Fijaos las botas interiores como se van moviendo Allí Quintas Y ahora La regla es buenísimo I didn't go from a blessing to a curse But I saw no military solution Didn't always end up with something worse Y ahora No sé La regla Fijion Las botas interiores Muy buenHE Bueno Asus Otra vez ahí las puntas Bueno, a ver Muchas cosas, muchas cosas Este tema está lleno de cosas Y este por lo menos, por lo menos Está en 4x4, porque hay otros temas en este álbum Que están en 7x4 Tiene 7x8, tiene 9x8 Tiene un montón de compases de amalgama Que también le gustan mucho, pero vale, a ver Cositas, cositas, se vienen cositas Vale, la intro La intro es espectacular Pero vamos a hablar, ahora hablaremos por partes Porque este tema es para hablarlo por partes, creo yo Pero mirad, lo que me gusta mucho aquí Es el movimiento de las voces interiores Si escuchamos el bajo Vemos que es muy sencillo Es decir, tú escuchas la primera parte y el bajo hace como Tres cosas, ya, literal Tres cosas, como tres notas Aparte de un dibujito Pero luego si te pones a escuchar las voces interiores No está haciendo solo Tres cosas, es decir Hay momentos que se oye, que yo os estaba diciendo No sé si se habrá grabado bien Porque esto a veces cuando suena la música a la vez no se oye bien Pero os estaba diciendo Las voces interiores Las voces interiores ¿Por qué? Porque se notaba como se mueven las cosas Es decir, yo puedo estar, imagina Estoy en do, ¿vale? Y el bajo puede estar en do Pero yo puedo estar haciendo como Entonces Estoy haciendo una cosa Bueno Realmente las voces interiores No suena que estoy haciendo una cosa Pero aquí sí que suena que estoy haciendo una solo Eso es algo que sucede Durante todo el tema Luego está el tema de las modulaciones No sé si os habéis fijado Que el tema modula varias veces Pero lo hace de una forma muy discreta Muy fina Y además Se va a una estructura Muy parecida a la que teníamos antes A una estructura armónica similar A la que Es decir, yo te estoy presentando algo En do Y concluyo Y luego me voy a re Y te presento lo mismo que te he presentado Pero te lo presento en re, ¿no? Luego me voy a mi Así todo el rato, ¿no? Voy en ese plan Entonces Como es una estructura que el cerebro ya conoce Pues se reconoce más o menos fácil, ¿no? Entonces Esto lo hace bastante Luego también nos presenta material nuevo Este momento del puente Hay un puente ahí Que esto es, bueno, una cosa que a veces aparece En la música de hoy día, por supuesto Pero no es tan habitual Luego fijaos también Que nos hace una intro Normalmente, bueno, hoy día Por una cuestión también Un poco estratégica, ¿no? Tener en cuenta que tú te comprabas un disco Te lo habías comprado, ¿vale? Un disco 52 minutos Tú te lo ponías en tu casa Y tú escuchabas el disco Que para eso lo habías comprado Pero hoy día escuchamos música En Tidal, Spotify Y todo esto Y ponemos un tema Que a lo mejor no conocemos Lo ponemos Y si los cinco primeros segundos Seis segundos No nos ha enganchado Le damos a otro, ¿no? Hay gente que escucha la música En ese plan Entonces, claro, hay ciertas cosas Que es verdad que hoy día Si piensas solo En la parte comercial De tu música y demás No te puedes permitir Pero, bueno Si eres Sting Pues supongo que Te la suda un poco, ¿no? En fin Tiene intros que está bastante bien En este caso Esta está muy chula ¿Por qué digo que está muy bien? Pues vamos a escucharla juntos ¿Vale? Vamos a Cogeremos un trocito concreto Y sacaremos la tonalidad Porque como el tema modular No nos es tan estable Como cuando es un tema Que solo tiene una tonalidad La sacamos y ya está Pero la intro me interesa mucho Vamos a escucharla juntos A ver La intro ¿Vale? Ahora ¿Vale? ¿Qué es eso? Lo primero vamos a sacar la tonalidad ¿Cómo lo vamos a sacar? Os lo explico Por si ya os digo Por si habéis llegado a este vídeo No sabéis de qué va Mirad Vamos a tocar una escala cromática Simplemente Encima ¿Vale? Y ahora Esto lo hacemos de una forma automática Es decir Está sonando lo que está sonando Nosotros Empezamos con esto ¿Vale? Y luego hay un momento En el que empezamos a ir más despacito Más despacito Más despacito Entonces cuando llegamos a ir despacio Ya no es una cosa independiente Que están haciendo nuestras manos Ya nuestra oreja nos dice Oye Ya que estás tocando algo Mamoncete Tócalo en la tonalidad Que está sonando Y entonces Tu cerebro te empieza a mandar señales Y esas señales son Cuando tú vas a A tocar una nota Que no pertenece a la tonalidad Tu cerebro te dice Quita el dedo de ahí Ponlo aquí Y tú haces Y esquivas ¿No? Y dices Ah vale mira Y ahora vas a tocar la siguiente Y te dice Vale esa sí Y vas a tocar la siguiente Y tu cerebro Y tu cerebro te dice No esa no Tócalo abajo Y ahora vas a tocar esta Y te dice No esa no la de abajo Entonces de alguna forma Tu mano Tu mano sabe Cuáles son Las notas que tienes disponibles ¿No? Es un proceso que es un poco raro De explicar Yo siempre me siento un poco raro explicándolo Pero es que si lo hacéis ¿Vale? Si de verdad lo hacéis Notaréis que es como os estoy diciendo Tú Haces escala cromática Y luego de repente Cuando vas bajando Llega un momento Cuando vas a tocar una nota equivocada Tú notas la equivocación Antes de que suceda Y entonces la evitas ¿No? Ahora bien Vamos a decir una cosa Para dejarlo claro ¿Vale? Para que esto suceda Necesitas conocer las escalas ¿Por qué? Porque si no tienes Es decir Tu cerebro no puede meterte En una vía Que tu cerebro no conoce ¿Vale? Tus manos No pueden No pueden Meterte por un camino Que ignoran ¿No? Si que te pueden lanzar señales De eso va a estar mal Eso va a estar bien Pero siempre va a ser más fácil Si conoces bien tus escalas Entonces Mi consejo Que tengo algún vídeo por ahí Es que todo lo que aprendas Lo practiques en las 12 En las 12 tonalidades ¿Vale? 12 tonalidades mayores Y ya está Y si es menor Pues 12 menores Y ya está ¿No? No hace falta que entremos luego A detalles No, pero también practico Menor armónico Y menor melódico Y el doble armónico Y todo esto Sí, sí También, claro Pero lo básico Lo básico es Hago do mayor Luego hago fa Luego hago si bemol Luego hago mi bemol Luego hago la bemol ¿Vale? Luego hago re bemol Y así todo el rato Es decir Eso tiene que ser como muy básico ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo a escala cromática Encontramos la tonalidad La primera Porque luego yo os digo que cambia You could say You could say I lost my faith In science And progress You could say I lost my belief In the holy church You could say I lost my sense of direction Entonces Parece que estamos como en un re ¿No? Por lo menos son las notas que tenemos Vale Vamos a la intro Vale Fijaos Fijaos que a veces hay un pedal ¿Vale? Estábamos en re Yo creo que el pedal Está en la Me da la sensación ¿No? Porque ahora que tenemos la referencia de la tonalidad Pues es fácil ¿No? Encontrarlo Sí Vale ¿Qué es ese cambio? Estás como Y luego hace Se hace como dominante ¿No? Pero lo normal sería que Resolviese Pero no resuelve ¿No? Luego continúa Vamos a escucharlo Vamos a comprobar esto primero A ver Eso está guapísimo Vale Vale Esos son los que venís del jazz Y todo eso Sí que reconocéis ese sonido ¿Vale? Los que no Suena como si fuese un aumentado Como un acorde aumentado Pero con algo distinto en el bajo ¿Vale? Vamos a Voy a retocer aquí Y buscamos lo que es ¿Vale? ¿Qué es? Mirad Ahora hace Sus Un sol Sus cuatro Sonido híbrido Guapísimo Y ahora Hace este aumentado Que esto El programa mío Veis que se está diciendo Un sol siete Con la quinta aumentada Con bajo de la Vale Esto es un poco Peregrino Yo ¿Cómo lo cifraría yo? Yo pondría Sol aumentado Para alguien que viene de tocar pop Sol aumentado Al guitarrista Y ya Tócame un sol aumentado Y al bajista Tócame un la Y ya está Porque si ponemos el si siete Con bajo de la No sé qué O sea Si siete Con la quinta aumentada Con bajo de la No sé qué Puede tener un poco menos De sentido ¿Vale? Pero bueno Esto ya es una cuestión De gustos Entonces ahí Ahí está Vale Y ya vamos al tema Escucháis el Viene aquí Y hace Lo primero que oímos es Pero enseguida Melodía Pero Es decir La tercera Nos la da Él con la voz Entonces hace Y eso es Porque creo que aprovecha El momento En el que él Toca la tercera mayor Creo que El acompañamiento Hace como Es decir Coincidiendo con Su ataque ¿No? Vamos a verlo La guitarra Si tuvieseis que cantar Lo que hace la guitarra Es como Mirad Eso es interesante Porque el reno al que aterrizamos Es como No suena como Un sus dos Ni como un sus cuatro Sino que suena como las dos cosas a la vez Suena como Ahí abajo sí que podríamos tener sus dos Pero bueno Tiene suspensiones Entonces está jugando Fijaos Aquí Que este es el que yo os digo Que lo oigo más como Por el Me parece que tiene Más densidad ¿No? Más densidad armónica ¿No? Incluso Sí Pero es muy sencillo El bajo Si tú sacas solo el bajo Es como No tiene nada El otro jueves ¿No? Pero claro Aquí ya estás jugando con Y ahora aquí Y aquí es la jugada Bueno Eso está bastante chulo Ya va Ya está Y abajo ¿Por qué digo que es interesante? Porque si os fijáis Ha utilizado el Fa sostenido menor Para pivotar Lo ha utilizado como acorde pivot ¿Vale? De esto hemos hablado en la masterclass De armonía moderna Y aquí en el canal también De hacer modulaciones con pivots Pero mirad Y ahora ti voto Esa es el Fa sostenido También Hay hace Tanto tan Y aquí fijaos como utiliza los momentos de máxima expresividad en su voz para hacerlos coincidir con suspendido y crearnos esa energía es decir aquí vamos a ponerlo aquí y ahora pivoto también la conducción de voces es decir, ahí va ya está un poco de cambio no fue donde estábamos ahora la guitarra ya te lo dice mi fa sostenido mi fa sostenido la guitarra te lo está cantando antes antes lo íbamos pero ahora ya lo estamos oyendo súper claro pero fijaos la jugada es muy interesante aprovecha y se queda es que se queda ahí vale, el la ese siempre es importante porque si lo tocáis yo lo estaba haciendo ahora estaba tocando la porque estaba pensando la no estaba escuchando estaba solo pensando y entonces ahí y luego el oído me ha llamado la atención eso choca porque de alguna manera la suspensión es necesaria es decir, cuando tenemos una suspensión que forma parte de lo que es la composición en sí es interesante no adelantar la nota que estamos retardando al final la suspensión es un retardo entonces porque si la adelantamos perdemos la sorpresa pero me gusta mucho ese cambio esa transición de estoy aquí ahora modulo aquí utilizando esto como pivot y vengo aquí meto esta suspensión que resuelve y ahora de repente vengo aquí también toda esta cosa y ahora cuando estamos aquí el quedarse aquí por todo el borro super interesante pero va a pasar más cosas ahora el rollo macarra y ahora bueno, vamos por partes espera el rollo macarra ¿qué es el rollo macarra este? es un rollo macarra con quintas ya está vamos ahí que si suspendidos que si no sé qué que si no sé cuántos todo supera así no, es pop no deja de ser pop ¿vale? no, esto no es ahí como hostia ya está y ahora ojo el puente este, ¿no? ¿dónde estamos ahí? vamos a verlo, ¿no? porque estamos o sea, tonalmente ¿en qué espacio estamos? nos acaba de hacer esto ¿no? con su kit ahí este interludio hay una especie de build y entonces de repente estamos en otro sitio ¿qué es ese sitio? pues vamos a escucharlo es el mismo esquema armónico de antes pero no estamos en el mismo sitio si os fijáis hay cambios fijaos y ahora parece que repite pero no repite mirad eso es distinto y esto es distinto a lo que antes ojo con eso porque a veces nuestro cerebro coge un patrón y dice ah, vale ya me lo sé y entonces no se da cuenta de los detalles que cambian pero aquí nos está cambiando cosas y hay que estar muy atento fijaos y ahora hay que comparar comparar mirad eso es distinto eso es distinto eso es distinto es decir la primera parte y la segunda no tienen nada que ver parece lo mismo y la manera en la que está hecho y por la melodía y todo esto podemos pensar que es lo mismo pero ojo porque no es lo mismo entonces ahora vamos a ver esto, esto me encanta vamos Sting ahí venga a ver es buenísimo porque la primera vez nos hace como y ahora viene aquí y ahora la segunda este que era menor ahora lo hace suspendido este que era un menor con la once lo hace sus cuatro y mayor además este lo pillas porque hoy es el vale pero ahora ya estás esperando esto a secas pero no hace esto hace como y se queda está guapísimo esta ideal aparece aquí también ahora ese trozo es bueno es que se mueve muy rápido pero es lo que os digo básicamente volvemos es que ya más a chavulo no yo dejo no 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 ni ribution vamos a ver ahí porque ahí estamos condicionados ya de las veces que lo hemos escuchado antes a que cuando cuando venimos aquí veníamos a este a este trozo no aquí si os fijáis nos hace exactamente eso pero entonces nos lo cambia es como le doy al cerebro lo que espera el cerebro se sitúa a vale sí ya sé lo que viene y entonces de repente pum se lo cambia todo y hace como hostia hostia espera entonces te te obliga a seguir atendiendo es decir estamos en el minuto 312 es un tema de 430 y él nos está obligando a prestar atención todo el rato porque incluso los patrones que ya conocemos nos está cambiando esto es algo que sting habló en la entrevista que hizo con rick beato de que siempre le gustaba cambiar pequeñas cosas para mantener la atención fresca no pues aquí estamos viendo una demostración práctica tengo que decir que este disco ya era de 1993 es decir que sting digamos lleva mucho tiempo siendo coherente con sus principios no por decirlo de forma vale vamos a ver qué es lo que es lo que nos está cambiando atentos ahora y ahora el girito ahí sería esa sería ya la entrada no? entonces te hace el fa sostenido te oyes el mi y dices ah vale ahora voy a hacer la subidita te dice no no espérate y hace que esto no lo hayamos escuchado hasta ahora y dices what y qué está haciendo bueno pues fijaos que antes cuando nos hemos ido al trozo que hemos modulado y hemos hecho este estribillo digamos en mi no que tocábamos primero en mi hemos utilizado este acorde para pivotar que era un acorde que no había aparecido y lo hemos utilizado para pivotar y mi estaba aquí no pues aquí de repente está apareciendo este acorde si seguimos la lógica que está usando sting y la estructura de la canción lo que debería venir ahora sería un si vale vamos a escuchar a ver cómo lo maneja sting ahora nos lo vuelve a cambiar por toda la cara sting que cara tienes tío que cara tienes me encanta el morro es real no 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 que lupa la cara se la ha clavado ahí las quintas increíble, o sea, al loro lo que nos hace dice, hace esto viene al mi, nos hace esperar que el estribillo va a estar aquí porque esto ya lo habíamos visto antes nos hace el mi además viene del mismo sitio exactamente es decir, es imposible no pensar que ya estás aquí ¿vale? y entonces te hace el mi y de repente cae aquí y dices, hostia, te gira y entonces te dice, estamos aquí y tú dices, ah, vale te lo repite y ahora se queda aquí es decir, tú utilizas el mismo acorde, se queda en el acorde que está mira, fijaos, voy a tocar solo el bajo ¿vale? para que lo escuchéis más claro es que la jugada es muy buena escucha el mal ahora por la cara ¿Veis por qué mola Sting? es que, yo que sé en fin si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete acuérdate de pasar por teoriamusical.es donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings como el de desarrollo melódico como el de armonía avanzada también y bueno Sting ¿qué os cuento yo? nada que nos vamos a ver en el directo del sábado hasta entonces haced mucha música nos vemos